eso realmente es una gran diferencia principalmente cuando tú construyes una cartera de clientes grandes y tú le dedicas años a eso que de momento pues tú tomas la decisión de comenzar una nueva etapa en tu vida y prácticamente todo ese esfuerzo que tú hiciste se va te quedas te quedas sin nada eso no es justo y eso definitivamente es algo que es una gran diferencia si tú estás pensando no solamente como productor porque tienes que pensar como como empresario un empresario no está pensando en que si voy a vender tres mil dólares hoy o cinco mil dólares mañana un empresario está pensando como yo creo una organización que mientras yo no esté trabajando directamente siga produciendo dinero porque porque tú te vas a tomar vacaciones tú te puedes enfermar tú no puedes jubilarte entonces exterior te provee esa herramienta en donde número uno la cartera del cliente te pertenece a ti desde el día uno